¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo eso! Bueno, nos vamos a mover un poquito también hacia cosas que vos dijiste que tenía cuando estábamos haciendo la selección, que tenía tal vez mucho peso para vos, y quería entrar ya en la recta final de este vinílico. Quería entrar un poco en el rock nacional, ir un poco a los orígenes de lo que todos creo que curtimos durante mucho tiempo. Y un disco que casualmente muchos habían seleccionado, pero nunca lo terminamos escuchando, que es una obra maestra, realmente es la Biblia de Vox Dey. Una de las primeras obras conceptuales del rock argentino. Ah, la primera, la única, te diría. Porque no nos escucha a nadie, digamos. No, es que es una joya, es un nivel de delirio. ¿Cómo te llega, cuándo aparece en tu vida la Biblia de Vox Dey, o Vox Dey, digamos? El primer grupo que escucho en realidad de rock es Vox Dey. El disco era Es una nube, no hay duda. Es una nube, no hay duda. Se mueve como una nube. Me veo que me puso otra letra. Sí, sí, sí. Sí. Pero él era hermoso, un discazo total. Soulet es un músico. El trío estaba bueno. Estaba Rubén, Baso Alto, Soulet, Willy Quiroga, todos astros de la música y del rock. Y después cae esto. Inmediatamente me cayó este disco, Digeria Oliveira, ahí en Ceballos y Corrientes, en Rosario. Y lo escuchaba todos los días. Lo puse una vez y no paré de escucharlo durante muchísimo tiempo. ¿Con quién lo escuchabas? Solo. Primero solo. ¿Pero no encontrabas amigos? No, no, no. Por lo menos era poco todo. La gente escuchaba otra cosa en ese momento. Los pibes escuchaban otra cosa. Escuchar esto era muy raro. Y nada, poco a poco un flaco en la escuela que lo conocía, que tenía un amigo que escuchaba y curtía tal cosa. Y otro escuchaba Zappa y les acordaba que este disco les acordaba de alguna cosa de Zappa. Y así te fuimos tomando un grupete. En la secundaria fue. ¿Armaste banda? Primaria, secundaria. Sí, sí. ¿Cuál es la primer banda que tenés? La primera fue en la primaria. Que éramos, sí. En realidad, hagamos folclore. Bien. ¿Tenían nombre? No, 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 no. Ramírez Barberio Páez, ponele, en todo caso. ¿Repertorio? La Felipe Varela. Bien. Éramos montoneros. Bien, claro. Y vos ya estabas con el piano en tu casa, que en tu casa siempre hubo piano. ¿Cómo aparece el piano en tu vida? Hubo un piano. Había un piano en casa que era el piano donde había tocado mi abuela, donde había tocado mi mamá, mi tía. O sea, el piano en aquellos años era parte de la tertulia. Claro. James Joyce escribió un libro precioso llamado Dublineses. Y John Huston hace una película que se llama The Death. Y en esa película y en ese libro cuentan un poco cómo eran las tertulias del 30. El 20. ¿Cómo eran? Se llaman los tipos ahí con sus poemas, se hablaba, se charlaba, se bailaba, se cantaba, se mamaban, se mexetaban las mujeres. ¿Qué era más bárbaro? ¿Cómo se llamaba ahora igual? ¿Cómo ahora? Ahora que es el MDA por el vino en jarra de plata. Por el whisky, pero más o menos lo mismo. Entonces el piano formaba parte de la vida familiar de la casa. Entonces ese piano, cuando fallece mi madre, queda ahí como muerto, como si fuera un cajón casi. En Auguste Foster, con unos candelabros, encima tenía toda la foto de mi madre ahí, con la madre muerta, era todo heavy eso. O sea, vos creciste con eso. ¿Cómo? Porque se murió a muy temprana edad. Todos los días, ahí al lado estaban los discos y al lado estaba el Ranser, y al lado la mesa donde almorzábamos todos los días. Y un día estaban pasando el hombre que volvió a la muerte, de Narciso Bañez Menta. Un actor. Sí, sí. Que hablaba con la voz grave, así. Le acuerdo a ser muy español, así. Y entonces, lo que hacía terror, genial. Era un genio, ¿verdad? Véanlo si pueden ahí. Y en un momento le hinché a mi abuela, dame la llave al piano, dame la llave al piano. Y nunca me la daban. ¿Con llave? ¿Con llave, claro. Con llave, el piano. Deberían haberlo tenido con llave siempre. Deberían haberlo cerrado siempre. Qué error cometió mi abuela esa noche. Pero, nonna. Entonces, nada. Me mezcla todo ahora. Mirá, el cine, Gandini, mi madre, mi abuela, Charly. La cuestión es que bajé el televisor, estábamos cenando, y empecé a hacer como un Gerardo. Unos clúster, ¿viste? Así es. A ver. Claro, entonces daba una cosa mera tétrica, como un cine. Claro. Narciso en la tele. Narciso en la tele. Y yo, guau, guau, guau. Y yo, haciendo otros clústeres. Y se rieron todos. Entonces, dije, funciona. Y así, bueno, me acuerdo de ese primer momento con el piano. Y después, ya después que pasó el grupo folclórico y todo aquello, ya escuchaba a Charly o escuchaba alguna música de Warke y me la, pum, empezaba a moverla. Y a la vez, mientras hacía eso, también hacía mis cosas, mis cositas. Pero, ¿cómo hiciste para sacar la imagen de tu madre muerta de arriba del piano? Lo corrió a la foto. Eso. Así, literal. Fue literal. Porque debe haber sido una carga pesada para un niño enfrentar eso. Sabe que la foto de ahí, la de mi tía y no sé qué más. Pero muy bien, empecé a tocar. También las cosas son así, también, ¿viste? No, a veces ya se hacen tantos fantasmas, ¿viste? Bueno, pero no queríamos terminar con la vida. Sí, vamos a Box Day. Ok, claro. ¿Qué elegís de este primer disco de rock? Y vamos a terminar con uno súper arriba, vamos a poner Guerras.